No tengo mucho tiempo, así que... Ah, entiendo. Entonces vamos al punto. Terminé. Ya, ya, ya terminé. No comprendo. ¿Con qué terminaste? Con nuestra separación. Sé que ha sido difícil. Ha sido difícil para ambos. Pero ya estoy lista para que estemos juntos. Y nunca voy a tener que preguntarme otra cosa. Estoy saliendo con alguien. Eso es... Felicidades. Entonces, creo, Josh, que tú quieres que terminemos. No lo sé, Alice. ¿O quieres terminar tu aventura? Es diferente porque, la verdad, no creo querer volver a lo mismo. ¿Te refieres a mí? No necesitaba experimentar para saber que te amaba. No soy un idiota. Creo que... Que te hartaste... De lo que estabas haciendo... Con quien lo estabas haciendo... Y ahora corres a mí. No, gracias. Yo paso.